¡Ahí está el Joaquín! ¡Es bruta esta yegua! ¡Pero es campero! ¡Es sobreño! ¡Mirá qué estilo le va haciendo! ¡Ahí está el hombro! ¡Para los vientos de unes ahí! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo de apoyo para el Joaquín Oseguín! Ponte Verde disparó porque se venía encima Decía que es algo grande como escalando una cima ¡Qué cosa linda, paisano! Una cuarteta letrense Verlojines de Araostegui a este gaucho Le quería sacar un primer plano, quería una selfie verdadera Un primer plano Me dice este payador Que en una yegua bella cagano la vuelta de honor Me voy al uno, me voy al uno con el luciano rojo Me voy al uno, después se va la vuelta de honor de Joaquín A ver si tenemos tiempo Se va, se va, vamos a aprovecharlo el novallo que está bien plantado Se va ahí en el pañuelito, se va ahí en el pañuelito Ahí están plantando los muchachos de acomodarlo Ahí está Manso el caballo como siempre Se va, se va, se va Y arrancó señores Todo eso de espectáculo Bueno, no puedo bucear Para suerte, regálame el aplauso Y se va la vuelta de honor, señores Es Joaquín Osegui, el hombre de Madagena Provincia de Buenos Aires El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso Se lo ganó El bonaerense que todavía tiene La responsabilidad de una de las montas oficiales Qué lindo que está la tarde Qué lindo que está la tarde acá En el campo gringo, Jacobo, San Víctor, Feliciano Cuna de campeones Estamos con el Caimán Para Fernandito Bae El Caimán de la marca de Cristian Jacobo Y el Taua viene para David Benitez Oh, mi lonca serranera Pichón me va a acompañar Y que es muy lindo tundiar Y escucharlo a su manera En una fiesta campera Por eso se manifiesta Es muy linda la protesta Por eso pone la garra Cuando suena la guitarra Enorgullece la fiesta Si era hermoso puede dejarnos Estas dos montas El Taua Creo que es la tercera monta La jornada de hoy Este caballo Zaino Lo que fue hace muchos años Gustavo Era este con el Joaquín En el Sauseño Todavía andan los videos Extraordinaria monta Este caballo Zaino Con Joaquín Piollo Saludos grandotes Para el querido Joaquín Piollo Y bueno Es Fernandito Bae Con un caballo Que no lo he visto muchas veces Pero la vez que lo vi Metió de apuñado El Caimán Allá era el Palenque 1 Estamos con el Taua entonces Para el Zurdo El Zurdo David Benítez Mal contrario Para los pincos de este hombre Un veterano Un atleta De mi tierra Que resurgió de las cenizas Después de un accidente muy difícil Haciendo deporte Hace poquito tiempo Salió Caminando Desde su tierra Para Chajarí Hacia el Gauchito Gil ¿Cuántos días te llevó David? ¿Tres días? Llegar a pata La fe La fe mueve montaña Pero este señor es una tieta Es un profesional Un deportista Un hombre que por la jineteada Ha dejado muchas cosas de lado Y siempre vuelve a estar El querido David Benítez De los pagos de Chajarí Llegaráme un aplauso San Víctor Levantalo con las palmas Vamos David Benítez Por tu pago de federación Por tu tierra Por la islita de Catrutí Como decía Doncito Méndez Y esta guitarra Y esta voz De este querido amigo Tunti García Que te deja Su mensaje Canto por David Benítez El hombre de Chajarí Allá en la fiesta El Caldén Campeonaba por San Luis Más de uno se acordará De este humilde paisano Cuando pisa, pisa fuerte Y hablarle de este entrerriano Jinete entre los jinetes Más quiero decirle así Oh viejo pata pesada Mi buen amigo David ¿Qué va el David Benítez? Se va el tabá Dos grandes se han topado también Dos grandes se han topado señores Ahí salió el saido viejo Y ahí está el zurdo De los pagos de Chajarí Mirá que caborra Se le tuvo que descolgar a David Levantale el aplauso señores El pingo se iba carteando Y acá pude divisar Y el que no lo pudo andar David se quedó pensando Hasta la vuelta Estando Algo le quiero afilarar Pero me pongo a pensar En una forma risuelta Se van a encontrar de vuelta Y ahí sí le va a ganar Fernandito Báez Cerrando este broche de oro Cerrando este broche de oro En el reservado El caimán de la marca de Cristian Jacobo Vamos a ver Que acá puede haber otra grande Acá puede haber otra Tomada grande Este caballo Repito lo he visto pocas veces Pero una vez que lo vi Lo vi corcoviar a lo grande Vamos Fernandito Viejo Ramá Uno de los jinetes también Volvedores de la clina En cualquier categoría Es duro Fernandito Báez Por ahí va a ya limpio El Eliazado Damos su nombre Como ganador Ahí está Vamos y vamos Fernando Viejo Ahí está La atenta mirada De amigo Marote Don Ángel Martínez El Zucabrés El campotaje Campo del Grifo Jacobo Que autorizó la salida Mirió el enganchón El paisano Entonces otra vez Y lo prendió Y salió El obelón Pampa Ahí está Ahí se empezó a agarrar Mirá que desparramos de viejo Ja, ja, ja Papá Fernando Viejo Ramá Tiempo, tiempo, tiempo Fuerte el aplauso Salud Que desparramos de viejo Claro dejizo el caimán Las coplas vienen y van Sácalen los desparejos Sácalen los desparejos El sol quedó los reflejos Pero la guitarra peco Claro volaban los fricos Sabe que estaba pensando Por va el gaucho Fernando Porque ha ganado Porque ha ganado Y así pasó La noche de oro Seguramente que se vendrá la final La final donde tienen que arribar al 1 El gauchito De la marca de Cristian Jacobo Para Cristian Joaquín Ostegui Al Palenque 2 En ceniza De Rafael Callastá Para Alaldo Barnés Al Palenque 3 El intocable De Gustavo Jacobo Para Ricardo Nis Categoría Baste En Cimera La final De esta rueda De 30 montas Que tuvimos con caballos elegidos Con una linda rueda Donde los jurados Han clasificado Estos señores Jinetes En el Clasificó Luis Agüero Aldo Barnés De Carlos Nis Luis Agüero Tiene un problema En una rodilla Por eso va a participar Joaquín Ostegui En su lugar Recordamos que todavía Restan las montas especiales Así que bueno Muy Duro La jornada Para Joaquín Ostegui También Que recién Vimos Andar una yegua Muy difícil Una yegua Que venía bajando Muy de a caballo El hombre de la provincia De Buenos Aires Que está Participando En esta jornada También Se viene la final Y se va la vuelta De honor De Fernandito Baez Se va la vuelta De honor Pulsando La bandera De filete Ahí está Le salió Grande El cofinillo Negro Fuertes aplausos Señores Enfermando A todos Los participantes De este broche De oro Espectacular De la categoría Clina Fuerte Tiene que ser Ese aplauso Ahí está El campeón De ustedes ¿Cómo anda El domingo Que viene ¿Qué dicen? ¿Comieron asado o no? Ya por Guanibay Y pasteles Y el 10 de noviembre Nada que ver Por Viseaguay Se juega también La oportunidad De pelear el campeonato De representar Este sombrero Allá en el festival Mayor de Jesús María Pues seguro Este es para el sol Seguro la especial Y ahora sí Tenemos tiempo Para que Viseaguay Claro No aparte Le pueden mojar Para que Se refresque De gauchito al 1 El ceniz al 2 El intocable al 3 ¿Todo bien? ¿Pasaron lindo? De 10 Hasta ahora Pobre Sabes la vida Que lleva Que largo Se hace el camino Parque a la casa O con vela ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal los mates? ¿Me convidado a uno? Sí Te voy a hacer levantar Solamente Tengo una C hermano ¿Están medio veteranos así? Eh, pasa nada ¿Pasa nada? ¿Cómo andas pasándolo? De 10 De 10 ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Eh, tiene que buscar Las Mil Unas Rock Se llama El canal en YouTube Pero busque como Eh Fiesta Gineteada De San Víctor O Jacobo Nomás, ¿ve? Ya lo va a encontrar yo Seguro lo va a encontrar En mi canal Yo siempre le firmo A Ríkar A todo Por eso Que siempre lo va a fumar Que nunca Nunca pude ver Las canciones Claro Pero tiene que buscar En YouTube ¿Sí? Busque por ejemplo Videos de Gineteada Y seguro le va a aparecer Los míos Porque yo tengo un montón ¿Y no va a decir ¿Ese nombre? Johnny es mi nombre Pero el canal Se llama Las Mil Unas Rock Tiene un solcito Pero tiene que buscar Lo mejor por fiesta Nomás Fiesta Gineteada San Víctor O fiesta Gineteada El... Eh... Sauceño O la fiesta La fiesta en Sauce O así Yo soy de Sauce Ahí te aparece Tengo 5.000 videos Tengo 5.000 videos Tiene que mirar ahí nomás Pero ya lo digo Es en YouTube En Facebook También estamos Pero en Facebook Es más difícil Encontrar videos En el YouTube Lo van a encontrar más Y yo soy seguro que vio Si usted mira Si usted mira Seguro que habrá visto Cantidad de videos Míos Un aplauso Un aplauso Gracias Pechón Eh... La verdad que Un placer enorme Tener esta jornada Eh... Yo ahora estaba transmitiendo En el Facebook También estaba transmitiendo En YouTube En vivo Había cantidad Ya como 300 400 había cuando está Rica montando Mirando Mucha gente mira Y compartir con todos Ustedes Con vos Pero ya le digo Tienen que buscar Por la fiesta nomás Fiesta del ternero Enchirriano O Sauceño O Sauce O de acá De San Víctor Esta es la primera vez Que vengo Pero yo ya Pasado mañana Por ahí Yo le subo todo Yo le pongo los nombres En la semana Va a ser no hoy No, por favor Es un lujo Es un lujo Gracias amigo Un aplauso Para el amigo Pichón Faría Así que tienen que buscar Nomás fiesta De Ginetear Campos de Acobo O le vamos a poner así San Víctor Y bueno Esta tarde compartiendo Con el querido Tuti García En YouTube Le ponen la lupa Y ahí le buscan Por el nombre O si no Busquen por fiesta La amistad Que es de Ricard Hay que con mil videos Y ahí ya ves Cuál es el canal Y ahí entra al canal Y los últimos videos Van haciendo Acá Lo último Que serían los primeros Que aparecen Un día espectacular De este 6 de octubre De este 6 de octubre